¿Cómo están? Bienvenidos al show de Problemas. Estamos en vivo ya con una situación que implica a este chico que están viendo ahí de fondo y a esta mujer que están viendo casi en este primer plano. Cuando las cosas se mezclan, cuando las cosas se desordenan, empiezan los problemas. Este chico que está acá se llama Leonel. Es el hijo de unos laburantes que poco a poco, asociados con otras personas, formaron su empresita, sus emprendimientos. Y hoy el principal problema que está viviendo esta familia, más allá del lío laboral o toda la confusión que hay a nivel laboral, es que su propio hijo, según su mamá, los está metiendo a todos en un quilombo importante, en un riesgo importante. Y vos decís, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Se está enamorando? ¿Se metió con alguien que no debía? Sí, justamente eso. Eso es lo que viene hoy a denunciar Estela, que está entre la... ¿Viste? Entre el enojo, entre la confusión de saber de hablarle a un chico que es casi adolescente, joven, y que no te responda, que él piensa que se lleva por adelante el mundo y que ellos temen que va a arruinar todo lo que de a poco en esta Argentina, que es tan difícil emprender, laburar, tener empleado, tener una empresa, significa. ¿Viste cuando se mezclan los chanchos con las palomas? No va, no va, no hay fórmula, no hay fórmula. Yo quiero que escuchen a esta mamá, porque esto te puede pasar a vos cuando le das una confianza determinada a tu hijo y tu hijo la termina, perdón el término, la termina cagando, la termina arruinando. O se pasa tu confianza por otro lado. Escuchen a Estela y me van a entender lo que les estoy diciendo. Estela, bienvenida, ¿cómo te va, corazón? Hola, ¿cómo estás, Nico? Gracias por venir. Bueno, vamos a ver si te vamos a ayudar, ¿eh? Ojalá. ¿Qué está pasando con la empresa? ¿Qué está pasando con tu hijo? ¿Con qué está haciendo mal las cosas? ¿Qué pasa con el enojo? ¿Qué está pasando? Que la verdad que estoy pasando por un momento bastante difícil. Vos sabés que estar sin voz es parte de la angustia, me imagino, ¿no? Terrible, terrible porque no sé... ¿Es tan grave? Sí, sí, para mí sí. Ok, a ver. Porque realmente estoy muy preocupada, estoy desesperada, necesito que me ayuden a cómo caminar todo esto porque realmente creo que mi hijo corre mucho riesgo en este momento. Tengo mucho miedo. ¿Riesgo por él? ¿Riesgo por vos? ¿Riesgo por tu marido? ¿Riesgo por la empresa? ¿O es él que no se da cuenta que se metió en una pesada? Yo creo que él no quiere ver, está totalmente ciego. Y cuando vas a hablarle, ¿qué te dice? Mamá, no tenés idea. No, no. Dejá a mí, yo sé todo. Es mi problema, es mi vida, hago lo que quieras, no te metas. No te metas, ya soy grande. Exactamente. ¿Y qué se ha sido? ¿Qué sentís de vos de la impotencia a una mamá que trata de cuidar a su hijo y que su hijo le responda de esta forma? ¿Qué te pasa a vos? Y tristeza, dolor, desesperación, porque no sé cómo manejar toda esta situación. Por eso estoy acá para plantear el problema, porque realmente no sé cómo encaminarlo. Te juro, Nico, no sé qué hacer. Vamos a hablar con él por lo menos para que te empiece a escuchar. Yo no te puedo garantizar que va a estar la solución del problema. Sí, por lo menos que te empiece a escuchar. Bienvenida, Estela. Gracias. ¿Cómo andás, Leonel? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué edad tenés primero? 21. ¿Tenés 21 años? ¿Ya sos grande con 21? Sí. ¿Ya sos grande? ¿Ya sabés todo lo que querés? Sí, sí, sí. O sea, acá no es nadie tu mamá para que venga a decirte las cosas como vos. No, no, es una exagerada. Es una exagerada total. Ella exagera. Para mí. Yo exageraba. ¿Y la ves así porque tiene problemas personales o porque el problema va con vos? No sé, no sé, pero se está metiendo en mi vida. O sea, ella mezcla todo y se mete en tu vida. Exactamente. ¿Qué te mandaste, loco? ¿Qué hiciste de malo? ¿Cuál es la gravedad del tema? Que estás en riesgo, que hay un quilombo. ¿Cuál es el problema? Me enamoré. ¿Entendés? O sea, enamorarse hoy es un problema. Eso parece ser que es un problema hoy en día. ¿Enamorarse es un problema? No, no. No te enamoraste. Para la madre me enamoraste. Estás equivocado. Para vos me enamoraste. A ver, pará. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Te enamoraste de esta chica que está acá? Así es. ¿Esta chica trabaja en la empresa de tus papás? Trabaja en la empresa. Y no lo voy a aceptar. ¿No lo vas a permitir tampoco? No lo voy a permitir y lo voy a aceptar. Pero pará, pará. ¿Vos te enamoraste de Rocío? Yo me enamoré. ¿Y estás dispuesta a afrontar todo lo que pase? Exactamente. ¿Sentís que estás haciendo algo mal? ¿O son ellos los que están haciendo algo mal? ¿Pero por qué? Si yo estoy bien. Bueno, está bien. Pero uno puede estar bien a costa de matar personas. Que yo la paso bárbaro y mato personas. Y yo, pero tu mamá lo plantea como algo. Mi hijo está en riesgo. Mi hijo está en peligro. Es una exagerada. Es una exagerada total. No, no soy ninguna exagerada. No, no soy exagerada. Estás equivocado. No, no soy exagerada. A ver, doctor Carl, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Laura no vino hoy? ¿Hola, doctor? ¿Qué pasó? No llegó todavía. No. Alguna demora de tránsito. ¿Cómo está, Carl? ¿Cómo le va? Le vamos a esperar a Laurita. Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Estoy muy bien. ¿Qué ves acá, Silvia? ¿Ves una mamá exagerada? ¿O ves una mamá preocupada? Y perdón, no solo preocupada. ¿Ocupada? Sí, las dos cosas. Preocupada y ocupada. El nene no es un nene. No sé. El nene creció. 21 años. Entonces, yo no sé cómo vas a hacer para evitar que esto suceda, porque son absolutamente hormonales, como ves en el video. Están apasionados y cuanto más te pongas enfrente, más fuerza le vas a dar a él para que siga adelante, porque eso nos pasa en la adolescencia. Mientras más le digas, peor va a ser. Y sí, absolutamente. Bueno, a pesar no salen de cosas porque... Como mamá me preocupa. Entiendo, perfecto. Y si no sé nada, Silvia, no sé nada. Si tu mamá lo siga haciendo, digo, se mete en el kilómetro. Entiendo, pero digo que hay manera. Pero es mi vida igualmente. Ah, es tu vida. Pero si tu vida está afectando al resto, ahí guarda. Porque me parece que lo que dice tu mamá es... Sí, estás afectando. Sí, no tan tu vida, querido. Porque ahí donde estás. Es mi vida, yo me manejo. En esa escena estás en un trabajo con una trabajadora empleada de tu madre, si no me equivoco. Es así. Es empleada. Es empleada de tu madre. Mirá la vida del pibe, ¿no? Muy tan tu vida no es. Con su autito, con sus cositas. Siempre es el hijo mimado, tratan de darle todo y te paga con lo peor, digamos. A ver cómo es tu vida si te bajó del auto, ¿eh? Mucho amor, mucha comprensión. Mucho amor, mucha comprensión. Y aparte, tuvo la suerte de que el padre lo hizo entrar a la empresa donde está trabajando. ¿Y fue un quilombo hacerlo entrar o fue fácil hacerlo? No fue fácil. Porque muchas empresas, viste, que estás asociado con alguien y te dicen, mirá que es un quilombo que metas a tu hijo. Viste, empresas familias ya es complejo. Y aparte, hay un socio que también... ¿Y esto hace ruido en la empresa? Por supuesto que sí. Ok, a ver, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, primero quiero agradecerle a usted. Gracias. Gracias a usted, yo soy mejor persona día a día. Me alegro. Quiero que lo sepan. Es un excelente jefe. La verdad que hace las cosas muy bien. Me alegro mucho. Mirá. Después, estoy enojado. No sabía que yo era su jefe, pero bienvenido, me encanta. Usted diga, yo hago. Ok. Haga silencio un rato. Estoy un poquito... Dos días, dos programas. Me pagan para hablar. Lo escuchamos. Y estoy un poquito enojado. Estoy cansado de que la plata, por sobre todas las cosas, el trabajo, por sobre todas las cosas, y los sentimientos del muchacho. ¿No es importante que ame a una persona? Acabo de tocar algo importante. Parece que a los 21 años te tratan de pendejo porque no te podés enamorar. Una para él, ¿no? No, claro. No, son muy chiquititos, no sabes lo que es el amor, no sabes en la que te metiste. Pero, perdón, aparte, está más motivado quizás para ir a trabajar. Quizás rinde más. Sí, pero todo el esfuerzo que nos hacen. ¿O no? A partir del amor uno puede rindir mucho más. ¿O lo único que hizo fue traer problemas? Problemas. Problemas. Hablamos de los problemas que trajiste, a ver. A ver qué problemas traje. ¿Qué problemas traje punto dos? No trajiste ningún problema. ¿Qué problemas traje a entrar a una empresa donde dos años? Yo en la empresa me comunico con todos los empleados, y así fue como la conocía a ella. Ah, pará, pará, pará. Acá hay un ruido. A ver. Ustedes no tienen comunicación. Jode que se haya metido con esta chica. Sí. Porque también, digo, cualquier persona que venga, si no llámeme a la gerente de recursos humanos del canal, digo, hay ciertas cosas que tienen que ver con las relaciones que quizás vos no estás viendo, que tu mamá o tu papá tienen que salir a cubrirte para manifestar o expresar que hay un quilombo en la organización. Ya no es solamente porque el nene se puso de novia con Rocío, con esta chica. No, porque justamente por esta chica, por esta chica, está el problema. Es que realmente yo no la conozco, no sé ni dónde vive, no sé ni quién es. ¿Qué temes? Y tengo miedo que le pase algo, que me lo maten, que me lo secuestren, cualquier cosa. No, 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 no. Laura, bienvenida al país. Mira, te das cuenta, te das cuenta de lo que dice. En la introducción del tema, hay una mamá preocupada, digo, para toda la gente acá también. El hijo, 21 años, se puso de novio, dice estar enamorado de una chica que trabaja en la empresa. Sí, porque qué casualidad. Rocío, esta chica, y se están mezclando las cosas, por lo que ven las imágenes de apertar en una oficina. Digo, en una empresa que, me imagino, la están remando en esta situación. En la Argentina, como todo argentino, que viste, está saliendo. ¿Qué haces con un chico que no te escucha? Pobre mamá. No, pobre mamá. Pobre mamá. Sí, pobre mamá, porque se le mezcla... No, no, pero la entiendo a tu mamá. La entiendo a tu mamá. ¿Por qué están? Por un lado, todos los prejuicios, todo lo que se puede ver por tu arte de ella, que no lo avalamos, porque nadie avala la discriminación y todo esto. Pero por otro lado, vos no querés entender que no hay que mezclar el laburo con... Ya sabés qué. Pero hay muchas empresas que sí. No, no, no. Esta madre no es así, pero no sirve. No sirve. Pero hay empresas que sumen una comunicación con todos los empleados. No, porque él es una actitud egoísta. A ver, ¿es una actitud egoísta? Claro. ¿Pero vos decís que lo están usando tu hijo? Lo están usando por interés, es por crecer dentro de la empresa. A él le hace creer que está en la empresa. Sí, vos creés que te quiere. Pero no te quiere. Hay un interés de por medio. Paré en un segundo, chicos. Vamos a ir viendo a ver qué pasa en la empresa, a ver qué es lo que sucede. ¿Esta es Rocío? ¿Esta es la chica que trabaja? Acá está Rocío. ¿Vos podés creer que puede estar con esta chica? Claro, regalo, beneficios. ¿Vos podés creer que puede estar con esta chica? A ver qué es lo que pasa. Besos, chapando. Ah, estas cosas sí no están tan bien. ¡Un chiquilín! Pero fue la empleada del mes. Fue la empleada del mes. Se lo merecía. Me mata esto, ¿no? Dice, tirar solo botellas, no tirar residuos orgánicos. Se merecía la... Pero fue la empleada del mes. Vos sabés que... Mirá, acá hay una razón, ¿no? Acá hay una razón. Yo entiendo que estés con 21 años, con la bajada de antorchas del Cerro Catedral de Ushuaia. Me imagino que estás, como se dice, prendido fuego hormonalmente, estás revolucionado. Se entiende, todos tuvimos 21 años, ¿eh? ¡Volta! El tema es, cuando acá hay cosas que quizás a vos te exceden porque siempre te la dieron fácil, ¿eh? Hijo, vení a laburar, tenés un laburo. ¿Habías ido a buscar tus trabajos antes de meterte en la empresa? No. ¿O es tu primer laburo? Es mi primer laburo. O sea, hoy dependés, seguís dependiendo de tus viejos. Exactamente. Si no, no tendrías trabajo, ¿ok? Tu papá te está pidiendo condiciones. Por lo menos dentro del laburo, ¿no? Vos no querés que se mezclen las cosas. Exactamente. Ahora, tu peor enojo no es solamente con tu hijo, que vos creés que es un bobo, sino también con la chica, que vos decís, es un oportunista. Lo usa él, le hace creer que está enamorada. Y sí, lo está utilizando. Para subir, para crecer. Exactamente, para escalar dentro de la empresa. ¿Y a vos sería capaz? Para llegar a estar con vos. ¿Sería capaz de hacerte? Sí. No la conoce. ¿Y qué debería conocer, entonces? Debería conocerla realmente. Debería conocer. ¿Y cómo es ella? Porque ella es una mujer que estuvo con muchos quilombos. Yo la conocí durante la empresa, la fui conociendo a poco. ¿Vos la estás ayudando? Y yo la estoy ayudando a salir adelante. ¿Ayudando en qué? Sí, porque ella tiene... Mirá vos, qué locura, ¿no? Encima de estar enamorado, es la locura decir, yo te voy a rescatar, soy tu superhéroe, soy tu Batman. Digo, banquemos un toque acá, ¿eh? Porque me parece que acá van a haber un montón de situaciones que vamos a ir viendo si lo que haces es lo que tiene que pasar, ¿no? ¿Este es tu papá? Sí. Papá, no puedo. Estoy en un llamado. Estoy en un llamado, le tira. Ah, qué llamado. Ocupado en la oficina. No puedo, viejo. Bueno, pero no podemos estar las 24 horas trabajando. No, pará. No podemos estar las 24 horas. Vos no podés estar en el laburo teniendo intimidad con una persona. No podés, no deberías. Pero no, de ningún lado dice que no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en contra de eso? Y lo digo con toda sinceridad. Pero si usted viene a trabajar, debería estar trabajando, no teniendo relaciones sexuales con una persona. Pero trabajar significa cumplir. Ah, por ser el hijo del dueño camino. Perdón, poneme una autopista en la pantalla. Poneme una autopista porque, ¿sabés qué? Vos cuando te sentís el dueño de todo, sentís que podés pisotear todo. Entonces mañana voy caminando en boxer por Panamericana y no pasa absolutamente nada porque soy el dueño, chicos. Es una contravención. Soy el dueño. Y la verdad es que no me importa nada. Esa es la circunstancia. Y ¿sabés qué es lo que siento? Que a vos te pasa que como vos creés que yo soy el hijo del dueño, no te van a rajar. Y el día de mañana te pueden rajar. Y no es solamente rajarte. Es así. ¿Qué es si esta chica de verdad te quiere hacer algo a vos? No lo creo. Y te está creciendo, haciendo las ilusiones de... Vos sabés, vos sabés con quién se juntan. Vos sabés la cantidad de amigos que tienen. Sabés los amigos, sabés todo. Vos sabés dónde vive. Yo no sé dónde vive. Vive en una villa, según vos. Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué clase de gente podés encontrar ahí? ¿Qué clase de gente podés encontrar ahí? ¿A vos te parece que mi hijo puede estar con esa gente? Por favor. Mientras estés feliz, tendrías que estar contento por eso. No, no estoy contenta. No estoy contenta. A ver. Tendrías que estar contenta por eso. No. No puede ser así. Todo lo contrario. Estoy valida. Miren, me metí en la autopista. Miren, miren esto. Miren, miren, miren. Claro, como conduzco un programa, puedo ir caminando libremente por la autopista. Total, no hay autos y voy. Y hago lo que se me canta, ¿me entendés? Pues yo voy acá. ¿Sabés qué? Mañana voy a clavar un freno de mano en el auto, lo voy a dejar en la autopista, me voy a bajar y voy a decir, ¿qué cuál es? Y voy a hacer lo que quiera. Total, hacemos todo lo que queremos y ya está. Si no hay nadie que prohíba que el freno de mano no se pueda ejecutar, dale, Carp. Digo, si seguimos con esta historia de los abogaduchos que defienden lo indefendible, perdemos todo, hermano. Listo, no seas feliz. Listo, no seas feliz, Leo. Claro, soy un infeliz. No, 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 no. ¿De felicidad se trata? Buscamos un cartel. A vos te lo digo. Buscame el cartel que defina la palabra que le falta ver a este pibe. Alguna vez lo pusimos en la pantalla. Sí, ese cartel. Ese mismo. Bien, Fabi, qué bien que estás concentrada. Estás mucho más allá de lo que estoy pensando. Pero hay un cartel que cuando vos lo ves... ¡Pum! Te dispara. ¿Viste cuando dice... Despacio escuela, máxima 60, te ponen la camarita porque si no lo pasas a CC, animales sueltos, llenos de caballos. Pero ¿sabés qué cartel te hace falta ver en la vida, Leonel? ¿Sabés qué cartel te está pidiendo que veas tu mamá? Pero te lo está poniendo gigante en Panamericana, en la Ruta 40, ahí para que te lo lleves puesto sin airbag, sin nada. Este cartel. Pero ¿sabés qué? Este cartel. ¿Sabés qué? Hay que ser responsable. ¿Sabés qué? ¿Vos querés que tu hijo te demuestre...? Pero para, Leonel, un segundo. ¿Qué querés que te demuestre tu hijo? ¿Responsabilidad? Responsabilidad. ¿Qué te gustaría que haga tu hijo? Que digas el día de mañana me puedo morir tranquila porque esta empresa va a seguir creciendo porque él labura. Porque para eso está dentro de la empresa con su padre. ¿Y por qué no lo echás? ¿Por qué no lo echás? Listo. Pero listo. Hágame, hágame. Redacto una carta de documentos. Lo echamos ya y listo. Te despedimos. Ya está. Vivís en el amor y te despedimos. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué pasa, hermano? Que ella no valora tampoco todo lo que hago. No valora nada. Porque los empleados están contentos gracias a la comunicación que hay conmigo. Ah, vos sos la juventud, sos el refresco. Porque no solo me manejo con Rocio, sino con el resto de los empleados de la empresa. Buena onda con todos. Buena onda con todos. Por eso estás guardado siempre dentro de las oficinas por esa chica. Soy la comunicación dentro de la empresa. Porque ustedes, la verdad, no hacen nada tampoco por los empleados. Siempre estás guardado en todas las oficinas. No te encuentran por ningún lado. Los jefecitos se quedan ahí. ¿Sabés qué pasa? No hacen nada y no se preocupan por el bienestar de la empresa. Yo te voy a decir una cosa, Leonel. Una cosa es lo que ves y lo que te dicen y otra cosa es lo que pasa de verdad. Y esto aprendé de lo que pasa. El día a día. Porque ya con que seas el hijo del dueño que está en la empresa ya te dicen, estás acomodado. Por más que seas un género, ¿no? Por definición. Vas a tener que tardar mucho tiempo en demostrarlo. ¿Por qué es así? Por definición. Oh, mirá. El borreguito del dueño. Ese sí. Ahí está. Mirá lo que es. Este se mató por entrar. ¿Sabía que el hijo del dueño no labura nada todo el día teniendo relaciones en todas las oficinas, en todos los baños? Llega tarde. No hagamos nada, chicos. No hagamos nada si lo que está haciendo él es esto, justamente. Lo que nadie quiere hacer. No laburemos, chicos. No es huelga de hambre. Es una huelga sexual. Decirle a ella, no laburemos más, listo, nos metemos. Nunca fueron jóvenes ustedes. Piqui, 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 piqui. Chicos, hay lugares. Imagínate mi marido con la imagen que está representando dentro de la empresa. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos con todos los demás empleados? ¿Echarías un público? ¿No tendrías que no estar en esa empresa? Sí. Nunca tuvieron la posibilidad a otra persona que valore lo que nosotros te estamos dando. ¿Nunca te pasó? No, pero pará. Entiendo algo. Yo lo entendí. También veo como que tu mamá cree que esto pasa todo el tiempo. Sí, no es así. No es así. No pasa todo el tiempo. Cada 15. Yo quisiera saber la cantidad de horas que trabajás por día. Yo no lo puedo creer. Si tu mamá te echa. Quisiera saberlo. ¿Qué haces? Me busco otro laburo. ¿Vivís con tus viejos todavía? Sí. Está muy agrandadito. Mira, yo tengo que ser una realidad y también pasa, ¿no? Me busco otro laburo. Sí, dale. Canchero, dale. Mirá, poneme las fotitos. Poneme las fotitos un segundo porque vamos a hacer entrar a alguien y a ver si lo dice así de esta forma. Había una fotito recién de él con un auto importado, hermoso, negro, lindo, el cortito. Se los saquemos, se los saquemos. No, no, me encanta. No, no, no. Me busco otro laburo. Sí. Este auto importado alemán de mis marcas. Hermoso. ¿Este auto te lo regaló tu viejo? Sí. ¿A los 18? Para mi cumpleaños. Para, para, para. Lo vas a tener que vender. Le pongamos un precio, lo publicamos en algún portal, lo vendemos. No hay problema. Te quedás sin auto. Me quedo a pata. Se mueve en colectivo, él se mueve en subte, no tiene ni la sube. No sabe ni lo que es la sube. Dame la sube. A todos lados fue con el auto. Dame la tarjeta sube. No tengo. Nunca te moviste en transporte público. Bueno, aprenderé, aprenderé entonces. Pará, pará. ¿Qué está mal? ¿Está mal? ¿Aquí tengo que manejarme siempre en auto? Mirá, mirá, ya te veo. ¿Siempre en auto? ¿Siempre en colectivo como va a mucha gente? Y bueno, ya te veo en Instagram. Ya te veo en Instagram. Hola, acá con mi bebé, viste, todo tuneado, súper cool. Aparte, para ir a la villa no necesitas ese auto. Lo vamos a vender. Pará, vacaciones. ¿Patagonia? ¿Esto es Córdoba? Es Córdoba. ¿Esto es Córdoba? Qué lindo. ¿Alguno de los diques? ¿Cuáles? ¿Los Molinos? ¿Dónde? Lago San Roque. Qué lindo, Lago San Roque. Qué lindo. ¿Te fuiste con el auto? Sí, la pasé muy bien. ¿Metiste todo? Ok, perfecto. ¿Sabés qué? Se acabó, hermano. ¿Tu viejo te dieron guita para que vayas de viaje acá? Sí. Y ahora no. Es bueno. Agua contaminada. Cuando yo te hablo de responsabilidad no es bancar tus caprichos. Mirá, de mis hermanos somos cuatro. Fui el más rebelde de todos. El más rebelde de todos. Y muchas veces tuve tu postura. Y banco tu postura, ¿eh? En defender lo que uno quiere. Porque la gente tiene que ser así, defender lo que uno quiera. Ahora, los viejos no están al PP. Sí, no les pifes. No patines. No están al pedo a los viejos. Digo, ellos ya vivieron vida. Ellos se rompieron el lomo para que esté tu empresa. ¿Sabés qué están viendo? Que quieren lo mejor para vos. Lo mejor. Pero ¿sabés qué pasa? Mirá. Hoy, si hay algo que tienen que aprender los dos, se lo va a decir Laura, el doctor Karp, Silvia, me incluyo. Es que lo que están haciendo hasta ahora no funciona. Y empecemos a entender esto. Lo que están haciendo hasta ahora no funciona. Pero no hay diálogo, Nico. Entonces digo, ahora vamos a ver cómo funciona. Ahora vamos a entender cómo funciona. Claro. Hay maneras y maneras. Y presten atención todos porque vamos a ver de qué manera funciona todo una vez que aparezca una de las personas que me parece... Es el problema. Entonces le decimos o le invitamos a salir o que salga directamente. Acá está Rocío, ahí la van a ver. Ah, vino. Vino el problema. Hacete un pasito para adelante, Rocío. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Mirá, vino ya como para ir a laburar. Ya, ya. Mirá. ¿Estás un ratito? ¿Cómo andas, Rocío? Hola, Rocío. La verdad... Mal. Mal. Ok, pará. Vos estás mal. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? Pará, pará, pará. Pará un segundo, pará. Necesito que me cerfeen a Rocío y terminen en un primerísimo, primer plano en su mirada. Quiero ver si ven honestidad, si ven corrupción, si ven ambición, si ven interés o simplemente si ven humildad, amor, cariño. Ahí está. Ese primerísimo, primer plano quiero. ¿Qué ven en esa mirada? ¿Ven la mirada de una chica que va por todo y no le importa lo que se ponga a su paso? ¿O ven la mirada de una chica que todo lo contrario, se encontró con una persona y encontró el amor de su vida o el amor momentáneo de su vida, lo que está viviendo en este momento y la hacen sufrir por el lugar que le toca ocupar en la empresa y no por la persona que es? Porque a ella le pongo ahora un traje de ejecutiva importado y la ponemos como gerente comercial de la corporación ¿Y qué hablamos de otra Rocío? ¿Por cómo está? ¿O por cómo es? Se tenía que decir. ¿Esto es? ¿Esto quería decir? Es el prejuicio. Bueno, ahí está, estoy dando las opciones. No hay ningún prejuicio. ¿Qué ves en su mirada? Pará, pará, pará. ¿Qué ves de ella? ¿Qué ves de ella? Porque ahora la vamos a conocer, vamos a hablar con ella. ¿Qué ves? Cuando le hago un plano a su mirada. ¿A vos te parece que puede estar con mi hijo? ¿Qué ves? Definila, ¿pero qué ves? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tiene presencia, no tiene valores, no tiene... Para mí no sabe ni hablar, no sabe ni cómo parar, no sabe ni cómo reaccionar. Yo le aseguro que yo puedo tener más valores que usted y su marido juntos. ¿Te parece? Claro que sí. Que viva en una villa no significa que yo voy a hablar, hermanos, por una clase social. Yo quisiera saber con la gente con la que te reunís y con la gente que te rodeás. ¿Pero qué pasa? Yo no quiero que esté con mi barrio. Bueno, yo estoy con Rolo, cada vez. Perdón, vos... ¿Perdón, Carlos? Que yo me junto con Rolo muchas veces y no tengo nada que ver con él. No entiendo qué quiere decir. No, no importa con quién te juntás a veces. No importa con quién te juntás. A veces no importa con quién te juntás. ¡Vámonos a la mano! ¿O sea que le dices a Rolo mala compañía? Yo no lo dije, ¿eh? No, no, Rolo es buen tipo. No, porque pues la gente lo adora. No, Rolo es buen tipo. No, Rolo es buen tipo. Me debé plata. ¿Qué te digo, Chavo? ¿Qué te digo? Pará, pará un segundo. ¿Es tu primer novia? No. 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 ¿Es tu primer gran amor? Y dicen que el primer amor nunca llega en orden. Mirá que lindo. Uy, qué buena. Pará, pará, pará. Me boxeaste con una... Dicen que el primer amor o el gran amor nunca llega en orden. O sea, no es es tu primera vez de tal, es tu segunda... No, no, no. El tipo dijo vivo la hora. Es un carpeño. El tipo vive la hora y está convencido. Hablame de Rocío. ¿Qué es ella? Y ella... Y ella te mirá, te está devorando con la mirada. Te está diciendo sí, gracias, maravillas por defenderme. A ver, Lenné. Ella me sacudió el mundo. Me dio otra percepción de la vida. Me sacó de... Del aparentar, del ostentar, de que tengo la auto importada. No te hace falta todo eso. Yo no necesito todo eso para ser feliz. ¿Y sentís que tus hijos siempre te inculcaron eso? Sí, a siempre tener una vida así derecha. Hijo, tenés que tener el mejor auto. Y por eso encontraste a esta chica. Tenés que viajar allá para demostrar que sos grande, que vas a ser exitoso, que esto, que lo otro. Pero nunca... Lo que realmente me gustaba, lo que realmente me hacía... O sea, bajar un poco a tierra, esto es lo que te hacía... Hijo, estás ciego. Esto te hacía falta a vos, ¿no? Exactamente. Este contacto... Valorar esos momentos. O sea, vos no sabías o desconocías que se puede ser feliz de otra forma. Yo descubrí otro mundo. No necesitas, por eso decir, no necesito mi auto, ni mis viajes. Estoy dispuesto a dejarlo todo. No necesito... Estoy dispuesto. ¿Estás seguro, no? ¿Vos creés en él? Está ciego. Pará, pará, pará. Está ciego. No sabe ver. Está hechizado. Creés en él. Perdón, chicos, ¿y esta animación? Mirá. Mirá cómo no. Mirá qué. No, Castro, lo tuyo es. ¿Sabés lo que pasa, hijo? No más, que empalagoso como nuestro productor. Qué linda que es la animación esta. Espectacular. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto. Qué cosa, ¿no? Pero, sinceramente, estamos hoy aquí para celebrar. No, no, ni quiero adelantarme un poquito. Ha venido nuestra vestuarista acá a ver si tenemos que preparar un vestido de casamiento o algo así porque nos vamos al demonio, ¿no? No, digo, no, ni loca. La gente del casamiento, ¿no? Qué lindo todo. Ni loca. ¿Por qué pasa esto, Laura, y te lo pregunto a vos con tu experiencia? Esto de los... ¿Viste? Parece un poco la época patito feo. Los populares y los divinos, como los que tenemos guita y los que no tenemos somos distintos. ¿Por qué pasa esto en nuestro país? Bueno, primero, porque la madre no confía en este hijo. Lo debe conocer bastante. Entonces, tiene más prejuicios todavía que en otros casos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué edad tenés, Rocío? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te va? 21. Ah, tiene la misma edad. La misma edad. Están enamorados. Con lo cual tiene 10 años más que él, ¿no? Las chicas. Con lo cual tiene... Ah, bueno, a lo que falta. No, no, pero es que es verdad, ¿eh? A los 21 somos paparulos, nosotros ya va un poco más rápido. Un poquito. Bueno, te voy a explicar, Laura, escuchá, escuchá, escuchá. No, yo lo que veo, Rocío, que no tengo nada en contra tuyo, recién te conozco. Pero... Me imagino que sos una chica trabajadora, todo bárbaro, pero ¿a vos te parece bien lo que estás haciendo con el hijo del dueño de la empresa? Estás jugando con fuego. En las habitaciones, todo. Vos podés perder tu laburo. ¿Por qué estás haciendo una cosa así? Pero es el amor. El amor es más fuerte. No, eso no es el amor. No hay tiempo. Eso no es el amor. ¿Qué es? Pero el amor es todo. ¿Qué es? El amor es algo más importante. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El amor es esta pantalla, mirá lo que es esta animación, hermoso. Esto es el amor para nuestra producción. No, porque si es esto, de verdad, chicos. Perdón. ¿Qué es? No, 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 no. ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? ¿Qué? Rocío, hola, mi amor, no te creo nada. No, porque se quemó sola. Es que no es quemarse para el amor. No hay edad. No hay límites. No, mi amor, vos me tendrías que verlo. Vos te podés enamorar de alguien. Te podés enamorar para el amor. No te hayo. ¿Me dejás escuchar? ¿Escuchá lo que te hablo? Escuchá, escuchá. Si vos fueras una chica responsable, que no lo sos, sos tan irresponsable como él, me hubieras contestado. Bueno, me veo presionada. Claro. No tengo otra. Yo quisiera frenarlo, porque no puedo, pero lo amo. Y yo le dije que lo hagamos después del trabajo. No, pero no es así. Ojo, pará, pará. Soy una viva. Ya estoy. Ah, pará. Laura, podés estar viendo una relación de poder también. Como soy el hijo del dueño, podés estar conmigo, ¿no? Al contrario. Ella, teniendo el interés que debe tener en este momento, porque él es el hijo de la empresa, del dueño, del barrio. ¿Qué te genera ella? ¿Qué sentimiento te genera? Larga todo. Largalo así como te ven. No, que ella es lo único que está al lado de mi hijo por interés, por escalar, por querer crecer. Bien. Silvia. Porque si no, cambiarías de otra manera. Yo me voy a remitir a pruebas concretas. No voy a hacer futurología, ni voy a adivinar, a ver, las intenciones de esta chica. Eso es importantísimo en este programa. La prueba concreta, la tenés detrás tuyo, en esa pantalla gigante. ¿Dónde? Esta chica está en horario de trabajo. Apretando con el hijo del dueño. Y se sienta arriba del escritorio y está abierta y receptiva, desubicada, inestituosa. Yo lo cumplí. No, el trabajo, el horario de trabajo, querida, por más que vos hayas, limpiado el escritorio, ahora lo estás ensuciando. Así que querida, a mí no me vengas a vender ningún verso. Vos, esa escena tendrías que decir, me arrepiento, soy una desubicada. Si vos todavía defendés esa escena, vamos para atrás. Para el amor no hay lugar ni espacio. Pero, lena, sos una desubicada. Y a veces se pone... Ah, bueno, entonces, correle, correle. Pará, pará, pará. me encanta decirle, pará. Se van a poner a hacerlo acá. Para el amor no hay lugar ni espacio. No, es una desubicada. En el sillón de arriba. Ni ambiente, claro, ni ambiente. A ver, pará. No te quedaste en otra época. Pero te quedaste en otra época. Rocío, pará, pará. A vos no te incomoda, no te incomoda que sea el despacho de alguien, la gerencia de alguien, la oficina. O sea, si pinta, pinta. Te da igual. Digo, ¿sabes lo que necesito? Yo necesito expresarle lo que siento por leones. Y no te dejas. Y ahí lo tenés que hacer, en la empresa lo tenés que hacer, revolcándote por todos lados. Pero son impuestos. Pero no, pasa una de sola, exagerada. Date un poquito lo que es un deseo de nosotros. Mirate un poquito lo que sos. Vendrías que tratarse de... Un segundo, Rocío, un segundo. Un segundo. Miren, qué fácil que es ver el mundo con el que uno cree que va a ganar, ¿no? ¿Por qué se la agarran con Rocío? ¿Y si Rocío es una víctima de todo esto? ¿Y si Rocío no tiene nada que ver con esto? Con eso, güey. Digo, ¿por qué le están cortando la luz a ella? ¿Por qué la pagan? ¿Por qué decimos, por tu culpa, mi hijo está disperso y tal? Perdón, digo, es una visión imparcial, total. No, parcial, perdón, total, de decir, che, qué locura, ¿cómo vas a decir que una persona tiene la culpa cuando hay dos que están haciendo algo? No, perdón, y hay uno que se está abusando de la situación. ¿Y qué sé yo si no le dijiste, si no estás conmigo, te he hecho? ¡Claro! Y por cuidar su fuente de laburo lo hace. ¿Vos sabés que te podés comer? Pero pará, por más que no haya sido así. El juicio de tu vida, Si el día de mañana cortan. El juicio de tu vida. ¿Qué pasa si ella le hace una denuncia? ¿Vos estás meando fuera del tarro? ¿Cómo? Pero puedo decirlo en cada... ¿Vos estás meando fuera del tarro? Hábleme de plata, Carp. Es mucha guita, ¿Vos no entendés? ¿De cuánto? Vos pensás... Es mucha guita, Estamos hablando de millones. Corta la bocha. Pero yo confío en eso. Corta la bocha, como dice mi gran amigo. ¡Eso es de Ivo, che! Pero, ¿Qué pasó con igual? Una liquidación final por esta situación, un juez, de acá un par de años, te hunde. Pero eso no va a pasar. Vos te estás arruinando el futuro ahora. Vos no entendés nada de la vida. Vos estás caliente nada más. Y vos te estás aprovechando de las situaciones que estás. ¿Y te digo más? Yo lo voy y te agarro. Y para que no te diga un micrófono. Y si se me ocurre el micrófono acá, yo iría, ¿no? ¡Cálmate un poco! ¡Cálmate un poco! ¡Estás diciendo cualquier cosa! ¡Que no me griten a mí! ¡Que no me griten a mí! ¡Por favor, despido! A ver, a ver, a ver. Yo no le estoy levantando la voz a nadie. Córtela. Yo no le estoy levantando la voz a nadie. ¡Córtela! ¡Yo no le estoy levantando la voz a nadie! Ok. A ver. Rocío ama con sinceridad, dice la muerte, tuitea. Arroba, arroba, yo problema C9. Y numeral, escoba nueva, SDP pusieron. Bueno. Vos no sabés nada y sos una mentirosa. No te creo nada, Rocío. Tiene razón la UFAL. Mirá, Cecilia, dice acá. Gracias. La madre es una discriminadora. Dejá vivir, es gran amor. Si él es feliz, viví tu vida, señora. Ahí está. Vaya a saber qué clase de madre será. La chica te está usando. No dejes que manipule. Vos sos inteligente. Hacele caso a tu mamá que está preocupada, dice Sole. Qué maleducado es. No tiene respeto a nada. No sabe el costo de las cosas porque él no la pagó. Bueno, la vivió. Piqui, piqui, wiki, wiki. Y así van llegando un montón. Mirá, con 21 años ya es tremendo. Un grande ya que mer... Pará de insultar, loco. Cada dos palabras insultadas. El nene no es tan nene. Pero ¿por qué últimamente los hijos no escuchan a los padres? Últimamente es esto. ¿Por qué será, no? Pero pará, pará, pará. A mí esta generalización de en los últimos 20 años los millennials han dejado de escuchar a sus padres. No sé. ¿Qué pasa? Se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué? Agarrate, Catarina. Ay, 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 ay. Se me acaba de ocurrir algo y me parece que es... ¿Qué pasa? Oh. Creo que es sencillo, como las cosas que se me ocurren a mí. Simple. Sí, sencillo, Nicolás. No llego más. ¿Qué? Sacala del programa, Lucho. Vamos, Nicolás. Sacala del programa. Y mostrá que es igual. Cerrá el micrófono automáticamente. Ahí está. Es todo tu culpa, pibe. Ahí está, ahí está. Ahí está, sacala del programa. Te das cuenta de lo que hace. Cerrá todo y listo. Esto es el prejuicio. Vamos a arrancar el programa. Paren, paren, paren. Está perfecto. Paren, paren. Está perfecto, ya te vas a dar cuenta. Todo por tu culpa. No, por la tuya también. ¿Por qué no querés dialogar? No querés escuchar a nadie. Vos querés que sea infeliz. Chicos, eso. ¿Te importa la plata vos nada más? A mí la plata. Parenos segundos. ¿Me interesará vos la plata? Bueno. Cualquier cosa. Ya está. Búscame la foto del agujero y del presupicio más importante que puedas conseguir. Búscame una foto de un presupicio, un agujero casi negro. El agujero negro que encontraron. No, ese no, porque no se entiende nada. Ese agujero negro, un verso, un Photoshop, ahí. ¿Qué le importa? Un precipicio. Un abismo. Esos lugares que es como el océano, ¿viste? Como que no tiene el límite bajo. Te tirás. Si te dice, te agarrás una ráfaga de viento, te caés acá. No, ¿cómo barril sin fondo? Que no tiene fondo, una metáfora. Quiso meter ahí, pero bueno. Todo lo que la gente lo hace. ¿Qué dice? Ya está. Tengo la fórmula perfecta. Mirá. Vamos a dibujar la vida que quiere tu mamá. Dale. Mirá, tú me imaginas. Y después, obviamente, obviamente... La restauración de Norte, ¿no? Vamos a hacer una cosa. A ver. Esta es la empresa. Bueno, pongamos que es una fábrica. Esta es la empresa. Y la industria, ¿eh? Una industria, claro, una industria. Esta es tu mamá. Vos trabajás en la empresa, ¿no? Estela, vos trabajás ahí en la empresa, ¿sí? No, no, yo se llama de casa. Ah, vos no. Ok, perfecto. Bueno, está tu papá, tu marido, ¿sí? Sí. ¿Tiene un socio? Tiene un socio. Un socio. Está el socio laburando acá. Te hacen entrar a vos, al cachorrito. Lo hacen entrar acá. ¿Vos laburás en la empresa? ¿Aportás cosas en la empresa? ¿Estás aprendiendo en la empresa o ya te la sabés toda? Ya sabés cómo funciona todo. Y yo manejo todos los empleados. ¿Vos manejás todos los empleados? O sea, la tenés clarísima. Tenés experiencia en eso. Relaciones humanas. Tengo mucha experiencia. Mirá. Coaching. Esta imagen que les voy a mostrar ahora, para mí, es lo que le puede pasar a este pibe y a varios los que están acá, si no obedecen. Porque a veces, parte de lo que quieren los padres de controlarte, es indicarte la vida que ellos desean para vos. Y cuando esa vida se va de sí, ¿de quién empieza el miedo? ¿Del hijo o de la madre? Pregunto. ¿Te preguntaron a vos si querías trabajar acá o te dijeron, che, te querías ganar unos mangos, vení a ayudarlo a tu papá? Te preguntaron a vos, ah, tenés que trabajar en la empresa de papá, porque el orgullo de la empresa de papá, porque sarlanga la empresa de papá. Exactamente. Si tuvieses la oportunidad de hacer lo que quisieras, ¿qué harías? Yo creo que... ¿Qué te gustaría hacer? Correr en auto, andar en rally, una astronauta, qué sé yo, ¿qué harías? No, me gustaría estudiar gastronomía. Bueno. Te gustaría estudiar gastronomía, sí. Muy chef. Un chef internacional. Con cinco estrellas Michelin, impresionante. Un tipo que piqui, 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 cocina espectacular. ¿Qué te sale bien? ¿Qué cocinas bien? Yo le pido una milanesa. De todo. No, no, para el de todo, yo nunca fui a un lugar que llame, viste, que te digan de todo con puré de papa, viste, no te dan. ¿Qué cocinas bien? Y un buen estofado. Muy carré. Un buen estofado, sí. Para estas temperaturas ya va. Bien, vamos a una cosa. Miren, les voy a presentar la situación en la que podemos arrojar a este chico Leonel con lo que acabamos de hacer. Es esta. Es esto. ¿Sabés lo que es que te tiran acá? Estamos en vivo y esto es lo que está pasando. Hoy acá en el programa, me voy a acercar acá porque no me quiero. O sea, ya me tiré, pero como tengo superpoderes, volvé a salir. Yo podría ponerlo a él acá y decirle, mirá, pueden pasar dos cosas. Con este fondo, ¿no? Él no va a saber porque va a venir así en marcha atrás. Va a venir acá y lo va a poner acá. Entonces le vamos a decir, mirá, te va a pasar algo. Va a venir tu mamá y va a estirar la mano y te va a empujar a un colchón de rosas. Un empujón, sí. O te va a soplar alguien y te va a sacar algo que no sabés. Yo voy a hacer una prueba de confianza. Y la prueba de confianza tiene que ver con la personalidad de uno, para saber si hay amor, si no hay amor. Me imagino que el amor de tu vida le decís, mi amor, te tirás por mí, se va a tirar. O vos, mucho más en que sí, ya después se van. Y otros dirán, che, todo lo contrario. Yo por vos no me tiro ni a palo, las manos en el fuego no las pongo por nadie. Viste como cuando hablás con un político, yo las manos en el fuego por este, así. Hacés una entrevista el año que viene y yo jamás dije eso. Bueno, entonces, bueno, son cosas, ¿no? Llegan mensajes, son malos, ¿eh? Tiralo a la hoguera, quemalo. Hagamos una cosa. Consíganme una venda, un tapadojos, un manto negro, un antifaz. Bueno, así todo lo que se ocurra para poder taparle los ojos a alguien. Vamos a traer a alguien acá. A este esposo. Ya le echamos a Rocío, listo, la sacamos. Ya está, está despedida, indemnización, listo, chao, se fue Rocío. Listo, se acabó la historia. A ver, Roló, ¿qué conseguiste? Perfecto, qué linda, ¿eh? Me gusta la Yalina. A ver, Roló. Si yo te pongo con el amor, ¿usted está en pareja, Roló? Sí, 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 felizmente. Felizmente en pareja. Felizmente. Si yo a usted lo tiro hacia el vacío. Si yo le digo, Roló, lo voy a empujar y va a caer en un colchón de rosa. ¿Usted creería en mí? Sí. Sí, me imagino que sí. Miren, no, porque la profundidad de lo que es esto no se ve, no se ve nada. Esto es cuando las películas, ¿viste? Tienen una pelita y se escucha, pero a las dos horas, ¿viste? Si tiramos una pelita, guap, guap. Bueno, la física es cuánto tiempo es que se toma de un tiempo. ¡Roló! ¡Roló! ¡Volvé! 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 ¡Roló! ¡Roló! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Qué lindo! ¡Confiaste! 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 ¿Eh? ¡Chau, Roló! ¡Chau, Roló! ¡Sean felices! ¡Sean felices! ¡Sean felices! Como que te hiciste un paso para adelante. Te hiciste un paso para adelante. No, no. Quizá te puedo estar tirando un lugar donde vos decís, gracias a Dios me pusiste acá, porque este es el camino al éxito para ser el gerente general de este programa. Bueno, qué sé yo. Sería muy lindo. Gracias. Por favor. Sos el uno. Gracias. No te olvides. Esto va a ser genial, ¿eh? Porque yo querría verlos a todos ustedes. Si alguien les tapa los ojos, ¿qué estarían dispuestos a hacer? Vos dijiste que querés ser chef. No querés laburar en la empresa de tu viejo. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Excelente. ¿Confías en tu mamá? Sí. ¿Mucho? ¿Y si te enterás de algo en el programa hoy que está haciendo y que... no te va a gustar nada? ¿Se puede saber? Claro que se puede saber. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Lo vas a ver. No se lo pregunte. Porque ella quizás siente que está haciendo algo bien. Y si tu mamá está haciendo algo con tus ojos tapados, te está vendiendo los ojos y no te das cuenta... Pará. Pensá. ¿Confías en tu hijo? Sí. Bien. Te voy a pedir que te acerques acá. Porque te vas a enterar de algo que no sé cómo te va a caer. Vení, vení, vení para acá porque es un pozo. Vení para acá. Vení para acá. Ahora, guarda con el pozo. Ahí. Ahí, guarda. Bien. Sacame el grafo. Ojo, mamá. Ah, ojo, le decís ahora. ¿Qué sacaba? ¿El sueldo del mes? ¿Se acaba lo mismo? Le hacen la cama al nene todavía, ¿no? Le planchan la ropa. Todo lo que le hacen. O sea, este no colgó en un tender nunca. No pone un lavarropa ni porque le paguen todavía. ¡Te dan un chiquito! ¿Y si te digo que te vas a enterar la peor de las noticias? No, no me digas eso, por favor. ¿De qué? ¿Qué? Si yo te digo que hay una mala noticia, ¿en quién pensás? ¿En tu hijo? ¿En su novia? ¿En tu marido? No. Si yo te digo que hay una mala noticia, ¿en quién? O sea, decime un nombre. ¿Eres Leonel? ¿Leonel? Si yo te digo que hay una mala noticia, pensás en Leonel. Sí. Mirá. Me acaban de dar una venda, que es una chalina, que se ve bastante importante. No tiene brillo. Está buenísima. Vangamos un segundo acá. Reflexioná. Porque ahora voy a hacer lo que hay que hacer. ¿Vieron la película esa de los... ¿Se acuerdan de la historia de los mineros, no? El 33. El 33. Si yo te digo que hay una mala noticia. Mirá. Acá está la mala noticia. Si yo te digo que hay una mala noticia. Se viene el nombre Rocío, se viene el nombre de tu mamá, se viene el nombre de tu papá, de la empresa. ¿En quién pensás? Tu mamá piensa en vos. O sea, mala noticia, Leonel. ¿En quién pensás? En Zoe. Que es mi ex. ¿Eh? ¿En Zoe? En Zoe, que es mi ex. Ah, guay. Si piensas en las malas noticias... ¿Estás pensando en tu ex novia? No. Pero piensas en las malas noticias. Pará, pará, yo te digo Zoe. Y vos... Ay, mirá. Ay, ay, ay. De la suegra que... Esa es la chica que te gusta para él, ¿no? Pará, pará. Dejame un segundo. ¿Alguna vez hiciste terapia? No. No. ¿Hay alguna comida que no te guste? Muchas. ¿Cuál, por ejemplo? El mondongo, que es espectacular con papas fritas. No, es horrible. Es horrible, sí. El puchero. No puede ser. El oso buco. Qué rico el oso buco. No, no te va. No puede ser chef. ¿El guiso? Sí. Sí, no se ven ni lo que es. A ver, no es que es un guiso, querido. Yo te pongo... Pero calla tú. Un segundo, chicos. Un segundo, un segundo. Yo te pongo un bife de Kobe o te pongo un guisito. ¿Qué comes? ¿Cómo? Te pongo un bife de Kobe o te pongo un guiso. Un bife. Bien. Vamos a una cosa. Hay que vender la empresa. Y le voy a dar una mala noticia a tu mamá. Porque lo lograste, ¿eh? Porque lo buscaste. Ay, Dios. Y porque acá... Son muy rápidas, Fabi, ¿eh? Me dice... Sí, es rápida. Prestá atención a eso. Y ahora sí se puede hacer el programa más fácil, chicos. Pero ahora mismo arrancamos con una idea, ahora vamos por otra. Son cosas que pasan en el vivo. Bien. Yo voy a guardar este teléfono. Para no recibir ningún tipo de mensaje que llegue a manipular esta situación. Que me digan, no lo hagas. Don't do it. Please. No. Guárdame esto y cuida lo que es la nueva. ¿Tenís más a vendarte los ojos? Sí. Me tengo que vendar los ojos. ¿Sabés por qué? Porque hay algo que no estás viendo. ¿Te parece? Yo voy a presentar un momento... Que te anticipo que te va a hacer mal. Así que prepárate porque te va a hacer mal. Va a ser casi como decirte... Acercate un poquito al borde de acá. ¿Viste? Como decir... Pará, me voy a caer. Acercate. Más cerca ahí. Acercate el borde. Cuéntate los ojos. Ayudala, Nico. ¿Querés que le ayude? Por favor. Bien. Mirá que se va a enterar de algo que... Si tu mamá vino enojada, triste... Si vino mal... Prepárense, ¿eh? ¡Se va, tío! Porque ahora sí. Igual. Dame mi celular. Lo tengo yo. Muy bueno. Ya está. ¿Qué hora es? Ah, se pasó volando. Se pasó volando. Se pasó volando, ¿viste? Ahora sí. Yo les voy a explicar lo que está pasando. Porque mirá, ¿por qué hay una persona que tiene los ojos vendados? Bueno, ella es una mamá que está preocupada por su hijo. Dijo, mi hijo está en peligro. Y si la que está en peligro sos vos... ¿Viste cuando, no sé, lamentablemente, o en las películas lo has visto de un secuestro, te venden los ojos pero no sabes por dónde vas ni nada. Claro. ¿Cuál es el camino, claro? Eh... Si yo te digo que algo malo te va a pasar ahora. ¿En qué pensás? ¿En perder a mi hijo? En perder a tu hijo. Bien. Bien. Ahora sí. Que se estos... Cuando puedan, chicos, que esto se convierta en un infierno. Que arda, que arda, que arda, que arda, que arda, que arda. Vamos. Vamos. Eso. Ahí va. ¿Querías tensión en vivo? Ahí va. ¿Querías que pasara lo malo? Ahí va. Ahí va. Yo les digo esto. Perdón. Siguen siendo las 2 de la tarde, ¿no? Sí. Son malos. Sí, porque acá me mandan mensajes diciendo para qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué? Esto no se hace. ¿Sabés qué feo que te estén preparando para darte una mala noticia? Porque uno no se prepara para darte una mala noticia. Hay que hacerlo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hacé tres pasos para atrás, por favor. Tres pasos para atrás. ¡Hora, que se está! Mirá el miedo que tienen. Mirá el miedo. Hacé tres pasos para atrás. ¡Ay, no! No, no pasa nada. No pasa nada. ¡No, no! No pasa nada. Hacé tres pasos para atrás. Uno. Dos. ¡Ay, Dios mío, pobrecita! Tres. Lo que estás haciendo con tu mamá es esto. Exactamente. Y te vas a dar cuenta. Mirá. Bien. No, chicos, no hagan eso. Paren, 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 paren. No, 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 no. ¡Paren! Paren, no hagan eso. No, 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 che. Mirá. Hacé pasar eso. Hacé pasar la situación. ¡Bien, tu pasas! Ahora sí. Vamos a ver qué pasa. La tenés a Zoe, ¿no? Tenés su perfume, tenés todo, ¿no? Perfecto. Espectacular. ¡Qué perfume, ¿no? ¿Reconoces el perfume de Zoe? Sí. ¿Te da alegría saber que está Zoe acá? ¿Por qué la está tocando? No, no, para, 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 porque es una situación rara, ¿viste? Pará, porque yo entiendo que es lindo ver a tu ex-suegra, ¿viste? Decir que es lindo, que vuelva, por favor. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Perfume, es, 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 ese, ese perfume, ¿se lo regalaste vos? Sí. Se lo regalaste vos. Puede ser. Puede ser. Ok. ¿Qué es lo que mejor tiene Zoe? ¿Qué es lo que más resalta de ella? Es hermosa. Bien, gira. Gira para otra vez. Gira así. Y quedate así. Para vos. Gira acá. Ahí está. Un placer conocerte Zoe, ¿eh? Un placer conocerte. ¿Está acá? ¿Sentís que está acá? ¿Sentís que está acá? No sé, siento el... Sentís el perfume y te cae bien, ¿no? Sí. Es un perfume riquísimo. No me digas que está acá. ¡Está buena Zoe! Si está acá, si está acá, ¿qué harías? Le darías un abrazo, ¿no? Y sí. Bueno, te voy a dar una mala noticia. Zoe no está acá. Pero, esperá. ¿Entonces quién es? Te voy a dar una buena noticia. Te vamos a presentar a la nueva novia de tu hijo. ¡Vamos, campeón! ¡Otra mano! ¿Eh? Vení, por favor. ¡Canto cartucho tenés! Venilo en él, por favor. Quedate acá. Ven. ¿Querés decirle algo a tu mamá antes de conocerla? Sí. Quiero modificar una frase. ¿Querés modificar una frase? Sí. Pará, pará, pará. Tranquilo. Maravilla, tranquilo. Porque ya a Rocío la echamos. Así que nos quedamos tranquilos. Viste que no va a pasar absolutamente nada. Digo, ya no va a suceder nada. Eh, ¿querés decir una frase? Sí. La quiero modificar un poquitito al final. Ojos que no ven, corazón que no siente odio. ¡Ah, mirá las cosas que dicen! Bien. A ver, un segundo. Un segundo, chicos. ¿Eh? Que no haya ningún tipo de contacto. No, sepárense las manos, por favor. ¡Eh, eh! ¿Qué ha ido? Ah, pero ¿por qué? Pasame la tablet, un segundo. ¿Qué tablet? Acabo yo viendo los tuits en vivo. Ahí está. Ahora sí. ¿Querés sacarte esa venda y ver la nueva novia de tu hijo? Pará, pará, pará. ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo la imaginas? No sé, físicamente. Claro, otra cosa no podés interpretar. Ni habló. Callada es, eh. ¡Eh, es silenciosa! No sé, que sea simpática, sencilla. Simpática, sencilla. Y, no sé, rubia, morocha. Me es indistinto. Te es indistinto. Sí, que sea una buena persona. Que sea buena persona. Ok, ok. Alta, más baja. Como él. Como él, hacia su altura. Sí. Está bien. Que sea buena persona. Por sobre todas las cosas, que lo quiera por lo que es él. Que sea laburante, que no sea laburante. Que labure lo que sea, pero que labure. Sí, que lo haga con amor. Que lo haga con amor. Ok. Y que lo lleve por el buen camino a mi hijo. Eso que eres para tu hijo. Sí. Bueno. Gracias. Te vamos a presentar a su nueva novia, ¿sí? Sí. Tranquila, ¿no? ¿Puedo decir algo? No. Ahora no. Ahora un poquicito que vas a arruinar todo. Estoy feliz. Siento. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz, loco? Estoy feliz. Mira. Sácate la venda, Estela. Sácate la venda. ¡Aquí! La mirada de la madre fue como... Y ella, Rocío, también es brava. No hay ninguna. Rolo, por favor. Afuera. Afuera. ¿Por qué la escaneaste así como que... Mirá. ¿No es otra, Rocío? Mirá. Mirá, Diego. Mirá. Rocío, ¿querés decirle algo? Confió. Demo una oportunidad, suena. Uno... Oh, no. Bueno, bueno. Fue muy zarpada, me parece. ¿Querés decir algo, Estela? No. No te conozco. Volvé a tu lugar, Rocío. Volvé a tu lugar, Anel. Volvé a tu lugar, Estela. Quedate con la chalina esa que es de rolo total, si la tiras no importa. Les voy a decir algo. Prepárense porque ahora sí. ¿Te cambió en algo, Laura, vos? ¿Seguís sintiendo lo mismo? ¿Seguís sintiendo que es una interesada, que es una mendiche, que lo hace a propósito? Me parece que va por todo. Va por todo. Me parece que es muy inteligente y me parece que sabe lo que está haciendo. ¿Rocío? Sí. Bien. ¿Doctor Carp? Una chica hermosa, que cree en el amor. Una laburante. Me da bronca que estemos dudando de ella, la verdad. Me da bronca. No estoy contento en este momento. Me estoy enojando con la producción. Espero después las explicaciones de vos, nene. Perfecto. Silvia. Comparto, comparto. Sigo en la misma línea, dos desubicados para empatarlos, dos desubicados. Pero ella me recordó mucho a la Coca Sarli. Ay, mirá. A mí también. ¿Qué pretende ustedes? Ay, mirá la... ¡Oh! ¡Oh! Báquenme un segundo, voy a hacer una encuesta en redes sociales rápidamente. Voy a poner un corazón. ¿Cómo se escucha la risa de Bradston, no? ¿Y saben qué? Parece papá Noel. Él, de los expertos acá, él ya sabe todo. Yo lo conozco, ya sabe todo. Ella dice, acá la cosa, está rara la cosa Bradston, ¿no? Está complicada. Está rara la camisa. Yo voy a poner... 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 Voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta acá en las redes sociales para que ustedes me respondan si sienten que hay amor o es interés, ¿ok? Ya está en arroba en el gemagal de este corazoncito. Lo subo en este momento. Ahora lo ponemos acá en el graf para que voten. Y ahora prepárense porque entrando acá se van a dar cuenta de algo que tienen que decidir ustedes. Y ahora sí vamos a poner más cómoda a la mamá. La pusimos incómoda recién. Claro. ¿Cómo la vamos a poner incómoda? Miren esto. Vamos a ver si realmente sos una exagerada o sos una mujer centrada, ¿no? Esta es Rocío, ¿no? Acá la ven a Rocío. Laburando. ¿Qué haces, amor? ¿Sabés qué me pago? Le preguntás a tu viejo. Ya lo llamo, dice él. Acá se cruzan los pasillos, ¿sabés lo que es, no? Flechazo de amor. Papi. ¿Qué haces? ¿Te acordás de Rocío? Para mí que ya está para... Ya está para algo más en la empresa, un mejor puesto. Claro, esto es lo que la lleva, ¿no? Gerenta. La gerenta comercial, institucional. Papá. ¿Papá? ¿Papá? Me corto. Siempre lo mismo. Les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Acá hay una cuestión que tiene que ver con... con la ambición, ¿viste? Sí. Sí, es ambición. ¿Quién no es ambicioso, eh? Bueno, estoy probando los cuadros y se vienen muy bien. Vienen bien, sí. Ahora sí. ¿Qué? Bienvenido a el show de Problemas, Jorge, el papá de Leonel. La autoridad. El marido de Estela, el dueño de la corporación. No, de una empresa que la debe estar pariendo. Si tengo quilombo con los empleados, con mi hijo, con los dueños. Sumale un lío más. Y encima lo sacamos para traerlo a 4 horas más. ¿Sabés cómo está? Feliz de presentar. Bueno, quizá el día de mañana le conduzco a la fiesta de fin de año. Uy, que no sé. A ver. ¿Qué tal, Nicol? Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? Más o menos. Más o menos. Como esta situación, muy desagradable. Perdón, coincidís con tu mujer. Totalmente, sí. Totalmente. O sea, no es que como mamá dice, mi nene se puso de novio ni nada. ¿Qué es el que está pasando con Leonel? No, siento que se le fue muy de su lado la cosa que está haciendo. ¿Se le fue de la mano? Se le fue de la mano. Toma decisiones cuando no corresponde a mi espalda. ¿Qué? ¿Por ejemplo? ¿Qué? ¿Le da beneficios a Rocío? O sea, le dice, yo te prometo que te voy a reubicar en un puesto. Ja, yo lo soluciono, lo tengo acá. Mientras me tomo un matecito, tranquilo, estoy acá. Y en total no pasa nada, ¿viste? Como que tomo un mate, total, ¿qué es lo que va a pasar? Ya está, me relajo y ya estoy. No, eso nunca va a ocurrir. O sea, él es como que siente que está en la sillón presidencial. Así, ¿no? Está en Rivadavia. A ver, a ver, yo tengo un par de contactos. Sí, ya lo dije, Marací. Por eso no para no redundar. Vieron un texto que no se repitan las palabras, lo mismo. Yo digo, está en la sillón presidencial diciendo... Ya vas a entrar acá, lo voy a decir. O sea, se crea el dueño de la empresa a tu hijo. Sí, prácticamente se crea el dueño de la empresa y está abajo de mi cargo nada más. ¿Es un empleado más? Es un empleado más. No es que la empresa a tu hijo. Es ella como cualquier otro empleado. ¿Vos a ella la conocés o de verdad que es un servicio? La conozco porque yo contraté una empresa de limpieza y bueno, vino ella. Claro, tercerizás el servicio. Claro. ¿Y qué significa que tu hijo hoy se meta con ella? ¿Qué es para vos? No, es totalmente desubicado. ¿Es desubicado? Es desubicado. Porque la teoría mía es... El trabajo es el trabajo. El amor es afuera del trabajo. Y él... Pará, pará. Entendí lo del trabajo. ¿Sí? El trabajo es el trabajo y el amor es para afuera del trabajo. Es afuera del trabajo, claro. Es otra cosa, claro. Pero no tiene nada que ver. ¿Qué sentís hoy? Digo, ¿te estás generando quilombos en la empresa con los otros empleados? Mucho. Porque dice tu hijo... No, perdón, chico. Yo soy el que maneja a los empleados. La corporación como diciendo, hoy rolo asciende, mañana desciende. Digo, pongo a dedo así como las cosas. Qué feo es el lugar, ¿no? Te doy tal persona, no, no te la doy. Te saco a esta persona, no te la doy. Digo, va a venir, no va a venir. Este aumento, por favor. Después viene y te reclama a vos. Te dice, che, a mí me pregunté un aumento o algo. Aparte yo no soy el único dueño de la empresa. Tengo mis socios también, mis socios también me recaen sobre... O sea, te da quilombo a vos. Claro, me da quilombo a mí por los comentarios de eso. Y con tu mujer tenés problemas también por tu hijo. También por eso. O sea, tu hijo no es consciente del quilombo que estás generando. No tiene nada consciente. Si vos no tenés la empresa, ¿qué pasa? No tenés ningún interés. No tengo nada, absolutamente no tengo nada. Es el único refugio que tengo para salir adelante en el futuro. Vos estás con el transatlántico de tener una empresa. Es una pyme, ¿no? No hay una pyme. Se hunde, ¿eh? Estás con un transatlántico diciendo, bueno, lidiando con las políticas. Perdón. Con la economía. Con los impuestos. Con los empleados. Decís, bueno, traigo a mi hijo, la pata de confianza, todo. Y es tu hijo, el que te está generando el quilombo. Todo el quilombo. Claro, no es ni el meñique derecho. No llega. No llega ahí. No llega a ningún lado. Han cerrado muchas empresas por esto. Lo siento con el nivel de batería bajo. ¿Viste? Cuando vos decís, estás desganado, loco. Estás tan mal. ¿Y si les digo que necesitamos hacer una pausa para incorporar a alguien más? Porque la producción está barajando. ¿Sí es el principal motivo de esta pelea? ¿Habrá otro interés en la empresa? ¿Es Rocío solamente la culpable de esta historia? ¿O el hijo es un bobolín que todavía no sabe jugar ni a el yo-yo? ¿Y se metió en un quilombo? ¿Hay algo más que pasa a sus espaldas? ¿Lo están usando o no lo están usando? ¿Es amor o es interés? ¿Hacemos una pausa? ¿Cuándo volvamos? Prepárate. Prepárate. Prepárate porque explota todo. Ya bueno. No hay en cuenta. No hay no! 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 Entord recurre τους Bueno, estamos en vivo con toda la atención que implica saber qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? ¿Quién va a entrar? ¿Qué es lo que va a suceder? Mamita, les digo alguna buena, ¿no? Vamos a hacerlo rápido, para no dar tanta vuelta y para entender qué es lo que está pasando, 14.44. Vamos a entrar a alguien muy importante. Necesito que bajes, por favor, acá. Baja acá. Ahora vamos a ver qué pasa. No, baja un poco más así, se abre la puerta y entra una persona que te va a hacer un poquito de ruido, Lonel. Vamos a ver qué tiene para contarnos y para decir también, ¿no? A ver qué entre Zoe. Ella es como la nuera amada, como la chica que estaba todo bien hasta que se metió Rocío en la vida. Ubícate al lado de tu mujer, por favor. ¿Cómo te va, Zoe? Haz un pasito para adelante. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo andamos? Hola, un poco indignada. ¿Eh? Indignadísima. Indignadísima, ¿por qué? Indignadísima. ¿Por lo que hace Leonel? Y sí, mirá por lo que me cambió, por favor, no te lo puedo creer. ¿Por qué te cambió? Y por eso, mirá. ¿Qué es eso? Parece que sacó la ropa del basurero. La verdad es que estoy indignadísima. No lo puedo creer. Estuvimos dos años y medio, perfecto, no hacíamos vacaciones. ¿Trabajás en la empresa o no trabajás en la empresa? Sí, yo trabajé en la empresa. Ah, vos trabajás. ¿Y qué onda? Ah, vos le hiciste entrar. Yo la hice entrar. ¿Es tu modus operandi? ¿Te te ponés novio con alguien, le asocian a entrar a la empresa o hacés que hacienda? Es así. Es re generoso. ¿Cómo? Es re generoso. ¿Es bien generoso con tu plata? Sí. Con tu guita, claro, claro. ¿Cómo es la historia? La guita mía ahora. Ah, es tuya. La guita, es tuya la empresa. ¿Y yo laburo ahí o no laburo? ¿Yo laburo o no laburo ahí, pa? ¿Laburo? Yo laburo. Ya te fiché. Ya te fiché. Estás con esta y no vas a estar trabajando. Te estoy mirando todos los días. Lo último que haces es trabajar. A ver, a ver, a ver. Pero vos no sabés nada tampoco. Mirá que no te voy a conocer. Dos años y medio te conozco de que sos así, por favor. ¿A qué? Dios mío. ¿Por algo la dejó? Y mira, la carne barata se compra todo el mundo. Pero la carne fácil la agarra a cualquiera y no importa el nivel. Tiene respuesta para todo. Eso sí. La carne fácil, por favor, no me llevas ni a los talones. Carne fácil, vos interesada. Te estás arrastrando por todo el mundo para poder llegar un poquito más. No vas a poder. No vas a poder. Vamos a ver. Ahí naciste y ahí te vas a quedar. Vamos a ver. Veremos. Vamos a ver quién cae primero. Vamos a ver. Qué triste. Me sonó amenaza eso. Qué debate más triste. ¿Qué tienen que ver? No saben con quién se están metiendo. Déjame ver esto, a ver qué tenemos. Una cámara de seguridad de la empresa, a ver qué es esto. Acá está Rocío. Seis de la tarde, 36 minutos. Ah, no, para. Se manda a la oficina. Vamos a acelerar el tiempo. 18.42, 43, 44, 45. Bueno, estaba en quilombada la oficina por lo que veo. 53, 55. Vean lo que tienen que traer, ¿no? 7 de la tarde, chicos. Más de media hora. 19.7. Oye, pero mirá, abrí los ojos. Te lo está tapando, eh. ¿Es tu oficina, Leré? No, no es tu oficina. ¿Y entonces? ¿Qué pasó ahí? Estaban licenciando la oficina con todo el mundo. ¿Qué voy a estar haciendo en mi trabajo? ¿Con Jorge, con Sergio, con quién más querés que te diga? ¿Media hora? ¿Todo el mundo a la noche se están dando risa? ¿Dos por dos? ¿Que hay dos papelitos? No, no eran dos papelitos, ¿sabes? Que siempre hago la limpieza profunda. Ah, sí. Muy profunda, me parece. Sí, profunda. A ver, Silvia. A ver, Silvia. Sí, 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 comparto. Tiene todo el tipo de hacerlo profundo. Eso es verdad. Ahora, que nos estás boludeando, querida, no nos cabe ninguna duda. Son unos caraduras. Unos caraduras. A ver si confiesan alguna verdad en esta tarde. Yo la única verdad que tengo para confesar es que lo amo, Leonel. ¿Qué lo vas a amar? ¡Qué conmovedor relato! Amar la plata, eso es lo que amás, es una rastrada. Estás trepando, pobrecito. ¿Laura? Y no lo puede ver. Un segundo, a ver, Laura. No, yo creo que tiene una ambición sana. ¿Acá? ¿Rocío? Sí, sí, sí. Ella quiere mejorar en la empresa y hace todo lo que puede para lograrlo. Doctor Hart, mientras que haga su trabajo, mientras que limpie bien. Sí, sí. Si la oficina después está en condiciones, yo no tengo ningún problema. Está bien. ¿Me parece bien? ¿Qué te parece? ¿Pero qué está en la oficina? ¿En la oficina de quién estabas? Del socio de mi suegro. Ah, bueno. ¿Suegro? ¿Y qué? ¿Tardaste mucho? No estaba. Aproveché que estaba en una reunión ejecutiva. Te pusiste a limpiar. No puse a limpiar. ¿Por qué hace mucho tiempo? ¡Se te abrió la puerta! Alguien te abrió la puerta. Te abrió la puerta. A ver, pará, pará. Déjame chequearlo bien. Vieron mal. Déjame ver. Ah, vimos mal. ¿Quién es un sistema de puertas automáticas? ¿Querés que te cuente cómo es el masestad? A ver. Yo no lo puedo creer tampoco. A ver si se abre la puerta. A ver, a ver, a ver. Pero vos golpeás y se abre sola la puerta. Sí, abre. Sí, abre solo la puerta. Y se abre. No, pero que haga un golpecito para que se haga. Chicos, era la que me faltaba en este día. ¿Qué día es hoy? ¿Miércoles? Sí, hoy día. Mañana es jueves. Semana corta para varios. A ver, no podés confiarme en mí. A ver. A ver, que ella te está llenando la cabeza para que me deje. Yo no te estoy llenando la cabeza. No sé cómo está viendo. Mirá. Sale sin ropa. ¿Qué pensás que hace? Sale celosa. ¿Qué pensás que hace? Paren, paren. Está celosa. ¿Qué pensás que hace? Eh, ¿qué le pasa acá? No se puede creer esto. ¿Cómo? La verdad no se puede creer. Es indefendible. No sé para dónde encarar ahora. Yo tampoco. La verdad que no sé para dónde encarar. Yo tampoco. La verdad que me quedé como... No sé qué pasa. No pasa nada, ¿viste? Y bueno. No, una cosa que... Digo, no se va a decir buena, si es mal. No está en paz. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasa, Fabi? ¿Qué pasa, Fabi? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, me estás haciendo seña como diciendo... Sí, eran todos haciendo seña. Vení, por favor. Che, acá hay algo. Acá están escondiendo algo, Nico. Te esconden algo. Qué mala que es. Es mala, mala, eh. Cuando ella se ría así... Es mala, mala. Y después de tener este gesto en la naricita como... Bueno, vamos a blanquear las cosas. ¿Qué pasó? ¿Se sabe algo de la puerta esa? Hay una prueba más, pero es un poco fuerte. Estamos chequeando si lo podemos poner por el horario. No pongamos más nada. ¡Poné, Fabiana! No pongamos más nada. Yo ya creo que ya el pescado está en la mesa. Ya, digo, vos querrías ponerlo que para hundir a una persona, acá se hunde. La verdad tiene que salir. Obviamente se va a hundir. ¿Eh? La verdad tiene que salir. Si supieran lo que viste. No es nuestra culpa. La verdad tiene que... Si supieran lo que viste, ¿ella vio algo? Las paredes no hablan, pero yo sí puedo hablar. ¡Habla, dale! ¿Qué tenés para decir? Yo la quiero contratar. Es brava. Habla, entonces. Acá arde Troya, ¿no? Yo sí te quiero hundir, te hundo, amor. Hundime, dale. Yo no tengo nada que esconder. Gracias, Fabi. Si querés que te hunda, te hundo. Yo soy humilde. Paren, paren, paren. Paren, paren, porque están haciendo... Pero mejor vio algo. Humilde y picantona. Están haciendo un papel triste. Claro, no, picante y peregras es un porot. Un porotingue. Perdón, ¿qué hora es? Ay, no llegamos a ejecutar algo que quería hacer, que iba a ser letal. No, era una maldad. Probemos una cosa. Sí, yo no me vea. ¿Vos estarías dispuesta a entregar información a la producción a cambio de un beneficio? Yo más que estar así. ¿Arrepentida? No. Solamente si es para hacerle abrir los ojos a Leonel. Ok. ¿Vos estarías de acuerdo con la producción a entregarle información a cambio de un beneficio? El beneficio puede ser, no sé, qué sé yo, logramos descubrir quién es ella o logramos descubrir quién es vos. Lo que sea es para hacerle abrir los ojos. Logramos descubrir quién es Leonel, quién es tu suegra. ¿Esté conmigo? ¿Qué hay si por primera vez me revelo en el programa y digo que no quiero poner una prueba reveladora? No, 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 no. ¿Sí? ¿Puedes hacerlo? ¿Lo puedo hacer? Cada vez lo admiro más, Magaldi. No, no, no. Mirá, 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 mirá. Nico, Nico. Mirá, mirá. Vas a destruir una familia, Nico. Yo lo anuncio, puedo decir, si me tomo a mis pies ya debería cargar esto, pero no lo va a hacer. A ver, ahí está. ¿Y quién es el buen país? A ver. Che, ¿qué pasa? Che, chico. ¡Epa! Es que yo desactivo esto y puede ser que no pase nada. Nunca pasó que una pantalla te extrague, ¿no? Vas a destruir una familia, Nico, ¿no? No, 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 no. Poneme la encuesta. Poneme la encuesta. Pasa que si pongo la encuesta la paro. Claro. ¿Qué hacemos? Hagamos una encuesta para ver qué quiere la gente de encuesta. Si la ponemos, ¿dónde la ponemos? No, gracias a Dios, no es productor usted. Gracias a Dios. Le agradecemos. Bueno, Rolo, no aproveche cada cosa que yo digo para reforzar lo que estoy diciendo, ¿sí? Yo dije lo de él. Poneme la encuesta y deja esto cargado en 100% que ahora sí. A ver qué piensan ustedes, si es amor, si es traición, qué es lo que pasa acá, ¿eh? En esta historia y vamos a ver y darnos cuenta un poquito a ver qué es lo que está pasando en este día, mamita con estas dos chicas que se sacan amor entre Rocío y este chico Leonel, 14%. 86%. Me había olvidado la palabra que había puesto, interés. Interés 86%. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo ve que es interesada. Ahora van a ver lo que vos sentís realmente. ¿O sea, vos querés que ponga la prueba reveladora? ¿Yo? Sí. Yo no tengo nada que esconder. ¿Querés que ponga la prueba reveladora? Poné lo que quieras, yo no tengo nada que esconder. ¿Está cargada, chicos? Para que escupe para arriba se le cae toda la cara. ¿Está cargada? Qué lindo. Sé más ubicada. Tengo una vida, ¿eh? Tengo una vida. A ver, a ver. Digo la verdad. Laura. Qué fina. Si tú hubieses una noticia, vos sabés qué, si tú hubieses una noticia que te dice que que pueda afectar a más de las personas que están involucradas, ¿lo pones o no lo pones? Vos vas a destruir una familia, Nico. No sé si yo... Ay, ay, ay. ¡Nada! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh, eh! Si yo me hundo, se hunden todos conmigo. ¡Eh! Voy, voy, porque puse la cara y dije la prueba reveladora. ¡Vamos! Digo, ¿qué hacemos? Tengo el 100% de la prueba reveladora. Levantamos, dale, ponela, vamos. Yo ya sospecho todo. ¡Ponela, Nico! ¡Vamos, ponela, Nico! Por plata vendo a mi madre. Dale. Doctor Karp. Por plata vendo a mi madre. Me está extorsionando la producción diciendo, ponela la prueba reveladora, te matamos. Me acaban de decir eso por acá. ¿Cómo se atreven? No los conozco. Perdón, sabemos dónde vive. No conozco... No, no sabe dónde vive. No sabemos, no sabemos. Estoy cerca acá del canal, acá dos cuadras. Cuatro cuadras. ¿Qué pasa, Silvia? Se acerca la Semana Santa, voto por la verdad. Siempre la verdad. No hay que ponerlo. Vamos con la prueba. No, no hay que ponerlo, sí hay que ponerlo. Siempre la verdad. Laura, ¿qué sospechas? Poné los huevos. Voy a hacer una cosa, que no lo hice nunca acá en el programa. ¿Qué crees que hay en esta prueba? ¡Excelente! Una revelación. No, no, está bien. Dame la situación, ¿qué va a pasar? No, no, Laura, no le digas a mí, no, Laura, no. No, 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 Laura. Basta, Laura. Vamos a ver. Lo menos esperado. Ah, bueno, bueno. Decílo, Laura, dale. Decílo. ¿Qué pasa? Algo va a pasar, claro. Esa respuesta... Un es con ella, hijo, un es con ella. Jugate, Laura, no me importa que adivinen lo que pasa. Jugate. ¿Qué va a pasar? Hay una persona que está muy callada acá. ¡Apa! Esa persona sí, por ahí. ¿Este hombre? No, por ahí. ¿Crees que este hombre tiene algo con rocío? ¿Es el hombre o la mujer? Bien. No sé si él o ella. ¡Uy, ella! Doctor, ¿qué va a pasar en la prueba reveladora? Jueguese, en serio, no me importa que diga. Sí. Decílo, dale. Para mí Zoe debe estar robando una caja de seguridad de la empresa. ¡No! Yo quería saber lo prejuiciosos que son. ¿Quieres agarrar la caja, no? Silvia, creo que va a ser la única y la última oportunidad que van a tener de adivinar qué va a pasar acá. Para mí es netamente sexual y nos vamos a divertir. No, no, pero díganme... ¡Ah, si no me ha abierto! ¡Ay! Para, Silvia Uffal, espera. Decime, claro, porque ninguna de las dos me completa la frase. Digo, quiero que me digan qué va a pasar acá. Me corta la bocha, como dice Ivo. Pero después nos llevas a Ardincón y nos retás por haberte quemado la prueba reveladora. Es que justamente es por eso. Por eso es de Capricornio. Por favor. No es que después voy a cortar esto y voy a decir que les estoy ofreciendo y después lo corto y digo... Bueno, decís, ¿qué va a pasar? A dúo, Laura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Decime. Ah, mira, la otra me llena. ¿Se lo digo? Decilo. Ok, ¿qué va a pasar? La señora Estela... ¿Estela? Se come al socio. ¡No te puedo ver! Pero vos estás... Laura, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Laura? ¿Qué va a pasar, Laura? ¿Qué va a pasar, Laura? ¿Eso creías? Listo. Señoras y señores, ayúdenme. Tres, tres, dos, dos, uno, uno, prueba revelada. A ver. Por favor. Dale, dale, habla con Jorge y vas a ver que lo vas a convencer. Por favor, dale. Está bien, está muy bien. ¿Dónde estás? En tu oficina. Voy para hacerte convencer. Ah, mira. A ver a quién va a convencer. ¿Qué? ¿Qué? ¡Epa! 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 ¡Ah, bueno! ¿Se entendió? ¡Ah, bueno! ¿Vos estabas hablando que con el socio de Jorge para echarla a Rocío? No, yo le convencí a una maravilla. Ahora voy personalmente conmigo. La taraja compra todo. La taraja compra todo. Dice esto es novia. Mirá, mirá como sos. Ahí la tenés, mirá como pera, ¿no? Ahora voy y te convencí. Mirá lo que es el monso perandi de esta chirusa. Yo por lo menos soy tu ex. Mirá lo que es el monso perandi. Siempre fuiste una trepadora, desde el primer momento. Desde que te metí a la empresa, me rodabas. Me rodabas conocer a mis padres, me lo rodabas. Que los querías conocer, que querías una oportunidad. Mirá, mirá como sos. Siempre queriendo ir al auto. Cortamos el micrófono. Mirá como sos. Lo único que queríamos demostrar es que esta empresa, si no se funde hoy, se funde mañana. Pero no porque el producto sea malo, sino por la gente y el recurso. Qué promiscuidad. Me parece a mí que de alguna u otra manera, o vos vas a tener que renunciar a la empresa, o vos también para vivir su historia de amor, si es que es verdadera para ustedes. Porque acá tenés a tu ex novia que te está boicoteando. Lo renunciar a ver si se queda con vos. Atrevete a renunciar a ver si se queda con vos. Pero esas son vos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre lo mismo, ¿no? Si de algo sirvió todo esto, es para darnos cuenta qué fue lo que pasó. Qué fue lo que pasó con esta chica, qué pasa con este matrimonio, que se les debe caer la cara de vergüenza por lo que pasa. Dios mío, por favor. Los intereses, la plata, el estar con por esto. Lo más genuino han sido ellos dos, ¿no? Y lo cuestionamos. Y lo cuestionamos. Lo más genuino. Laura, gracias por todo. Gracias, Laura. Muchas gracias. No pudieron con nosotros, ¿eh? Gracias, doctor Carter. Gracias, ¿eh? Gracias, Silvia. No, por favor. Hagan un curso de prueba revelado. Bueno. Señoras y señores, mañana estamos en vivo. Gracias por acompañar a los que están yendo de bajecito. Todos pongan el 9 de mañana, estamos en vivo todavía. Gracias por todo. Chao.